Enrique Enrique Luján y Blanca Palmer son los auténticos protagonistas del fin de semana en la Gala del Deporte. Es la 35 edición de la cita con los mejores deportistas del año en Gandía y efectivamente el taekwondo y el remo en lo más alto de nuestro deporte con esos dos jovencísimos también representantes que han hecho una temporada fantástica. Una gala que congregó a todo el mundo del deporte donde hubo hasta sorpresas. La número uno del tenis Anabel Medina estuvo acompañando a nuestros deportistas. Efectivamente que fue una de las sorpresas de la noche en esta gala mañana martes especial gala del deporte aquí en Deportes con R con los protagonistas y además no hay que olvidar esas menciones especiales el premio Damián Catalá a toda una trayectoria deportiva para Juan José. En este caso Catalá, Totet efectivamente un hombre vinculado también al mundo de las carreras populares con la cursa del Raval fue uno de los fundadores de los impulsores de esta prueba y además también Totet vinculado al mundo del deporte de empresas. También David Martí como mejor técnico del año y también en un deporte relacionado con el mar. Efectivamente, bueno pues son los protagonistas, son la noticia del fin de semana pero efectivamente mañana no os perdáis ese especial que estamos preparando aquí en Deportes con R. Rápidamente vamos con todo lo que nos ha dejado el fin de semana deportivo. Vamos a comenzar Santi con el baloncesto, con el básquet de Gandía que volvió a ganar la Fonteta contra el Valencia Básquet 75-90 y ratifica su liderazgo. Así es, imparable el equipo de Roach, 8 victorias, una derrota y además lo hace en una cancha mítica, un escenario impresionante para conseguir una victoria que le mantiene la primera posición en un partido en el que hubo absolutamente de todo pero donde brillaron con luz propia Nesevich, a quien bendecimos esta semana aquí en nuestro programa y que estuvo con 16 puntos, fue uno de los más brillantes, 14 para Wilder, 14 para Gitterer, 13 puntos también para Kevin Navarro. En un partido que estuvo marcado a raíz del segundo cuarto con ese parcial de 16-27 a favor del Gandía y donde el Valencia además siempre fue a remolque hasta el final del partido. Y ojo a los datos de Wilder en el tiro exterior, 4 de 7 en triples, también aportaron en esa faceta a otros jugadores como Navarro y Turriaga o Gil, pero efectivamente el mejor, el más valorado del partido, Wilder, igual que Gitterer, son los hombres más brillantes, más destacados de la jornada en un Gandía que insistimos sigue imparable en lo más alto de la tabla clasificatoria. Bueno y de esta manera se cierra la primera vuelta ya, como el que no quiera la cosa del campeonato en el grupo de la Liga EVA con un balance de 8 victorias y una derrota para el Basque Gandía que vuelve a jugar este fin de semana. Empieza la segunda vuelta y será en tierras murcianas o en este caso en casa del Cartagena el sábado. Habrá que esperar que da de sí este equipo en las próximas jornadas porque desde luego que parece que el ritmo es imparable, el equipo de Roch y que esperemos que mantenga esa primera posición y que llegue, que es lo importante, en plenitud de facultades en la fase final de este campeonato. Bueno, vamos ahora al fútbol porque vamos a comenzar con los equipos de fútbol de la comarca de la Sefort. Tenemos imágenes de lo que sucedió ayer en el estadio. Guillermo Araue perdió el club de Fuga Gandía 0-3 contra la Unión Deportiva Alginet y se trata de la quinta derrota consecutiva del conjunto de Rafa Gomar. Y ojo porque el equipo gandiense se pone con 10 puntos, décimo quinto y está tan solo uno del canalense, que ocupa ya el primer puesto que marca la zona de descenso donde están canalense, pego y castellonense. Se encienden las alarmas en el Gandía que no pudo, como decías, efectivamente, ante un rival todo, hay que decirlo, muy potente. El Alginet que en los últimos años ha estado en las primeras plazas de la clasificación y que demostró esa supremacía con un contundente 0-3 en el estadio Guillermo Araue. En un partido donde los gandiense se acabaron en la infuridad numérica con nueve hombres en el terreno del juego y efectivamente estuvo ahí condicionado el partido a raíz de la primera expulsión de Reynel en el minuto 60, luego ya vendría la de Mauro en el 80, pero en fin, el Gandía que además ante lleva seis partidos sin mojar. Sí, porque ojo, hay que matizar también, efectivamente llegan las expulsiones en el 60 y en ese momento tan solo perdía por cero goles a uno el equipo de Rafa Gomar, que podría haber estado en el partido de haber mediado una igualdad numérica. No fue así y Nacho de penalti y Mikó en el 85 fueron los autores de los goles, podríamos decir que el partido y que la goleada se fragó en los últimos instantes. Bueno, ¿qué le pasó ayer al Gandía? Nos lo cuenta hoy Óscar Gregori, el jugador del equipo gandiense que está en Deportes con R. Sí, teníamos, bueno, estuvimos condicionados por esa expulsión y estuvo más o menos igualado hasta que nos metieron el primer gol y eso, mala suerte y así. Pues tuvimos ocasiones igual que ellos, ellos supieron aprovecharlas si nosotros no tenemos esa puntualidad que teníamos antes de meter aunque sea un gol. Vamos con noticias positivas con esa victoria Santi del Playas de Gandía que en el último suspiro venció ayer en el campo del Javier 0 a 1. Menos mal, se coloca ya a 10 puntos de los puestos de ascenso, 10 puntitos, va recortando, está haciendo un poquito ahí la goma, se coloca a 13, se coloca a 10, pero ven, vamos a ver si es capaz de rebajar, ahí está Salva Costa dando las últimas indicaciones antes de que dé comienzo el partido, el buque insignia de este Playas de Gandía que, insisto, se colocó, se coloca con 20 puntos, está a 10 de la zona de ascenso que marca el Beniganing que tiene 30. Efectivamente, 30 puntos, está ahí muy cerquita del objetivo y era importante encadenar esas dos victorias como hoy nos apuntaba en los micrófonos de la cadena Serpachi, que fue el autor de la victoria, como decíamos, en el minuto 92 han encadenado dos victorias consecutivas y le va a venir bien, no sé yo si para bien o para mal, este paroncillo que va a tener esta semana el Playas de Gandía, Santi, pero de momento para recuperar a la gente tocada va a ir bien. Mirando la defensa, Turbi, Borja, en fin, vaya equipazo, tiene el Playas. Bueno, y también el que ha sido noticia este fin de semana es la unión deportiva Tabernes de nuestro buen amigo Diego Miñana que está intratable, goleó 4-1 al Beniganing y esto no es moco de pavo. Ojito, 26 puntos a 4 de la promoción, casi nada. Bueno, efectivamente, un partido en el que además el Tabernes mandó de principio a fin en un encuentro donde destacaron hombres, sobre todo como en este caso Xavi Torres, porque marcó dos goles en el partido de ayer, otro tanto de Vicente Brines en jugada balón parado y también Juli, que fue el definitivo del partido en el 81 con ese 4-1. Será esta la temporada del Tabernes que últimamente ha estado ahí coqueteando con la promoción pero que finalmente quedaba descolgado, pues tiene la palabra el equipo de Diego Miñana que en su segunda campaña parece haber, ahora que está tan de moda, dado en la tecla de los jugadores balleros. Así es, bueno, pues el Tabernes que se pone ya a 4 puntos de la zona de promoción de ascenso. Nosotros nos marchamos recordando, Santi, que en nuestras redes sociales, en Deportes T7 Saffor y en la página web www.tl7saffor.com pueden seguir todos los reportajes de la semana y todas las noticias. Y recordándoos también que nos escuchamos todos los días en Radio Bandía, a las 2 y cuarto y a las 3 y media en Ser Deportivos. Y mañana tenemos la Cursa de Rótova, que ayer estuvo el equipo en Rótova con el frío que hacía. Tú lo has dicho. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.